Y sé que ya te enamoraste de alguien más, pero no estoy celoso porque es Nuevo León. Y por eso me da mucho gusto que hayas dado el paso y que le entres a los temas que muchos políticos le sacamos, a los temas difíciles, los que duelen, los que le sacamos la vuelta. Muchas gracias, mi amor, te amo. Cierro. Yo también amo a Nuevo León. Aquí nací, aquí crecí, aquí estudié, aquí litigué, aquí trato de hacer política de la buena. Y yo sé que todos ustedes también aman a Nuevo León. Y por eso creo profundamente que si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Gracias. 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 Gracias.